Hemos hecho un cambio y va a ser la hora. Entonces, pues bueno, hacemos un pequeño paréntesis, aunque realmente todos los trabajos, como estamos viendo en la casa, están unidos unos con otros. Gracias a Dios hay interacción entre los grupos de investigación, hay interacción entre los grupos y unidades, y bueno, también en el departamento, en la unidad que José Antonio dirige, pues también, seguro que tienen, como ya hemos visto, con relación con otras. Bueno, José Antonio, Unidad de Calidad de la Construcción. Pues muchas gracias, buenos días a todos. No, aquí mismo. No fue posible estar ayer, estaba en Barcelona, y por eso hacerlo hoy. Quizá mi presentación sea distinta a las demás, por lo que vais a poder ver. El Instituto se organiza con una estructura de departamentos y de unidades. Lo nuestro es una unidad técnica, y es una unidad técnica formada por personas. Nosotros estamos integrados en el Instituto con múltiples trabajos, y no solo con el único gorro de la unidad, sino, como se ha ido viendo, los del Código, que es como se nos suele llamar, estamos pues vinculados con departamentos, con otras unidades, con distintos trabajos. Por ello, yo creo que la presentación es distinta y no debe ser de otra forma. Lo que sí que es, es la unidad, porque todos conformamos un único grupo de calidad, que es por lo que trabajamos en la construcción, que es el tema del que participamos todos los días. Nos organizamos por proyectos. Cada proyecto, dirigido por uno o varias personas, pues tiene un principio y tiene un final. Algunos son muy largos, como el que nos viene a dar casi siempre nombre, que es el Código Técnico de la Edificación. Ya hago más de diez años, pues trabajando todos los días en el Código de la Edificación. Nosotros buscamos sinergias, sinergias entre nosotros mismos y con gente de fuera. Y lo que voy a pretender en estos próximos quince o veinte minutos es contar una foto actual de lo que es la unidad. No pretendo hacer una retrospectiva, ni de dónde venimos, ni la capacidad que tiene la unidad para hacer cosas en el futuro. Se irá viendo. Es simplemente hacerle una fotografía actual de lo que es la unidad y de lo que hacemos, para que todos vosotros y los que nos puedan estar viendo también a través de Internet puedan querer trabajar con nosotros, que es lo que, de alguna forma, pues es mi misión de hacer hoy. Lo que voy a decir, en parte, es de cada una de las partes y de los trabajos que hacemos, pero quiero que se entienda como acumulativo, porque si no sería imposible trabajar en ello. Entonces, la unidad nuestra, me gustaría que vierais todos, que mira dentro del instituto y también mira mucho hacia afuera del instituto. Estamos muy en contacto con todo para hacer nuestro trabajo. Si en el instituto se hacen proyectos de investigación, nosotros queremos participar en proyectos de investigación, algunos internos de la unidad y otros externos, o con colaboración con otros centros. Si en el instituto se hace apoyo tecnológico, sobre todo a través de las unidades técnicas, nosotros también, y buen ejemplo es el código técnico y el apoyo a la industria que hacemos. Y si en el instituto se hace transferencia, nosotros también hacemos publicaciones, algún artículo, participamos en cursos, seminarios y jornadas y también en congresos. Además, son actividades que queremos hacer más. Pues sin más, me gustaría empezar la presentación enseñando por dentro lo que es la unidad y con el sistema que nos organizamos internamente, que es a través del proyecto principal, que son los requisitos básicos del código. La primera persona que me gustaría que conocieran es a Carlos Villagara, que es arquitecto. Carlos es arquitecto de informática. Carlos es arquitecto de muchas cosas, pero está detrás de la seguridad estructural del código, como un soporte técnico al Ministerio de Fomento, y está detrás de muchos trabajos. Ahora mismo, Carlos, según le ha dicho, porque quien sabe de verdad lo que hace Carlos es Carlos, con lo cual, si quieren preguntarle, pregúntale a Carlos, está involucrado con los eurocódigos, con los anejos nacionales. El ministro de Fomento tiene la obligación de hacer la transposición de algunos, y como nosotros trabajamos dando apoyo al Ministerio, ahí está Carlos dando apoyo. Debajo de cada uno de los miembros de la unidad está su correo electrónico, con lo cual, yo ruego que se dirijan directamente a él si me ve alguien de Internet y quiere algo de lo que Carlos sabe hacer, que son muchas cosas. Además, está trabajando en los documentos comentados del código técnico, y también en la guía de rehabilitación, guía que se puede descargar gratuitamente, como casi todo lo que hacemos, de codigotecnico.org. Carlos está involucrado con la madera y el corcho a través del comité de AENOR del 56 y del hormigón con el 83, y trabaja, como he dicho, en eurocódigos, y por tanto no puede ser ajeno al 140 o a la guía de geotecnia. Mucho se puede hacer en seguridad estructural. Carlos cuenta con la ayuda de otros, con el departamento de construcción, que será más adelante, pero Peter es continuo colaborador nuestro en este tema, Carlos, Lara y algunas otras personas. El segundo grupo que podría presentar es la seguridad en caso de incendio. De este grupo, si yo tengo que decir algo, es que es un grupo eficaz, y es un grupo fiable, al máximo. Además de tener a Mariana Linares Cervera, que es arquitecta, y Virginia Gallego, pues cuenta con la colaboración de todo el resto del equipo, porque los trabajos no son siempre los mismos. Muchas veces son transversales. Hay trabajos que se han hecho que no son incendios y lo pueden hacer ellas. Y, de hecho, han colaborado dentro y fuera del instituto en muchísimas ocasiones. Virginia, además, es alguien especial por su buen gusto. Esta presentación que estoy haciendo, pues, nace de su idea, de su idea de lo que es enseñar lo que somos. Bueno, pues, este grupo está involucrado, por supuesto, en todos los temas del Código, dando respuesta puntual a todo lo que necesitan los representantes del Ministerio de Fomento, que, por cierto, agradezco muchísimo que hayan venido a escuchar la presentación. Y, por supuesto, tienen que estar involucrados con grupos de AENOR, con grupos de Tecnifuego, de AESPI, en el Comité 100, en proyectos de investigación. Hasta hace poco han estado con el CEU haciendo un proyecto de estudios de soluciones prestacionales para el cumplimiento de los objetivos de seguridad en caso de incendio y la accesibilidad en los edificios de uso hospitalario. La tercera parte del grupo lo componen estas dos personas, que son Juan Queipo de Llano Moya y Elena Frías. De Juan, debo decir algo especial. Juan es más que un componente del grupo. No sé si es un segundo nivel, una mano siempre amiga para seguir trabajando. Juan está en la coordinación del Código, como estoy yo. Estamos mano a mano, él y otros muchos, todo es acumulativo, como decía, pero está luchando. Además, lucha con el sello Cietán, intentando sacarlo adelante. Elena Frías, que si tuviera que decir algún adjetivo ya me faltarían, yo, si tengo que señalar algo, es dedicación. Además, está luchando con un tema muy interesante, que es todo el tema de accesibilidad. En este grupo hablan de riesgos, de riesgos de la utilización del edificio, de caídas, de atrapamiento, de aprisionamiento, o de temas relacionados con la accesibilidad. Ellos dos están haciendo la tesis en este tema relacionado y yo creo que son un referente, no porque lo diga yo, sino porque están involucrados también en grupos externos. En concreto, en el 41 y en el 207. Hablando de accesibilidad, de deslizamiento y también de protección frente al rayo. Ellos están continuamente dando formación a terceros, trabajando con el ministerio y con otros organismos involucrados en estos temas, como el CERMI o el CIAPAT, han colaborado en el desarrollo de la ordenanza tipo de accesibilidad y ajustes razonables con la Federación Española de Municipios y Provincias. Con todo, han trabajado en esto y han trabajado en otros temas relacionados, pero como el tiempo es limitado, voy a tener que darme prisa. La siguiente diapositiva corresponde a la parte de salubridad, todo lo relacionado con el bienestar. Si tuviera que decir algo de este grupo, la palabra también sería dedicación, capacidad, apoyo nacional e internacional. El grupo de salubridad está trabajando para el ministerio y también está intentando ver hacia afuera qué es lo que se está haciendo. Están trabajando en la resolución de consultas diarias, en el tema de protección frente al radón, que es un reto del futuro. Están trabajando, haciendo medidas de radón y proyectos de investigación como tal. Estamos, desde este grupo, haciendo otras muchas tareas, como por ejemplo temas de formación relacionados con el proyecto de Build Up Skills o con otras actividades relacionadas con los edificios, como con departamentos, como el tema del bus del Prado y demás. Pilar ahora mismo está haciendo una tesis que yo creo que también es muy importante relacionada con el departamento de Mari Carmen Andrade y que lo habrá expuesto. Ellas trabajan hacia adentro y hacia afuera. Se relacionan con el Comité 73, con el 149 o con el 100. Y ahora estamos empezando un nuevo reto, que ese reto es el de involucrarnos en el AIVC, que es el Air and Infiltration and Viltration Committee, debe ser algo parecido. El año próximo, en 2014, el Congreso Mundial se va a hacer en España y es, en parte, prueba al trabajo que estamos haciendo y Pilar es gran artífice de este tema. La siguiente diapositiva sería para la gente que sabe de ruido, de acústica. Si tuviera que decir algo de Teresa, de Amelia y de Belén, es, no sé cómo decirlo, competitivo. Es ir a todo. Si necesitas algo, te dan más. Ellas están detrás del mantenimiento del Código Técnico, de la Guía de Aplicación del DBHR, una guía magnífica que se acaba de publicar. La pena es que no la vendamos, porque seguramente nuestras arcas se llenarían fácilmente. Es una guía excelente. Se puede descargar de la web Código Técnico ORG. Están detrás de la herramienta, de la herramienta de aplicación de la protección frente al ruido. También han trabajado con otras universidades y demás, en este tema con la de Vigo. Están detrás de la guía de rehabilitación, pero también están detrás de proyectos que se hacen con el Colegio de Arquitectos de Madrid, con el Renove Río, con el Renove Hoteles o con el Renove. Estamos, a través de este grupo, presentes en todos los tecniacústicas, en el grupo de AENOR, en el 74, de acústica en edificación y en trabajos internacionales detrás de un COS que fue el 901 sobre aspectos estandarizables o armonizables a lo largo de toda Europa para las construcciones. Ellas están entrando en un nuevo reto también, que es dar apoyo al laboratorio de acústica. A ver si entre todos conseguimos hacer un laboratorio mejor que el que tenemos. Por supuesto, se relacionan con EECOR, con la Sociedad Española de Acústica y con todo el que sepa algo de acústica en este país en relación con la edificación. Siguiente grupo es el de Energía. El de Energía es un grupo muy grande. Es muy grande porque personas de sostenibilidad fueron a Energía por el reto que tuvieron que hacer hasta el año pasado, que es conseguir el Código Técnico 2013, que hoy está en el BOE. Nosotros publicamos poco porque publicamos mucho en el BOE. Damos mucho apoyo al Ministerio de Fomento. Son cinco personas excepcionales. María Gavira Galocha, que es arquitecto. Virginia Sánchez Ramos. Daniel Jiménez, que es físico. Enrique González, que es doctor, arquitecto. Y Rafael Villarbur, que es arquitecto y está con nosotros. Son gente que se ha superado a sí misma. María es funcionaria de la casa. El resto somos todos contratados. Virginia es ingeniera de la edificación. Que no es que se me haya olvidado decirlo, sino que quería remarcar fuertemente que ella es ingeniera de la edificación. Y todos trabajan en ahorro de energía. El reto de la energética en los edificios podría estar muchísimo tiempo hablando de él. Yo y cualquiera del grupo. Pero lo cierto es que el último hito fue en 2013. Y ese hito, en parte, salió de esta casa con apoyo al Ministerio. Ahora, ¿qué se está haciendo? Pues estudiar los edificios de consumo casi nulo. Esas reglas que habrá que poner en España, ellos están dando apoyo al Ministerio para que se hagan. Por supuesto, con el código técnico con comentarios, detrás de la herramienta Líder Callener, la herramienta unificada Líder Callener, en la que contamos con el apoyo con la Universidad de Sevilla. Nosotros contamos con el apoyo de muchas universidades, muchas veces, para hacer los trabajos que hacemos. En definir y desarrollar el estándar de cálculo para los desarrolladores de programas alternativos a la herramienta unificada. Desarrollando documentos de apoyo, que están todos disponibles en la web del Código Técnico. Estudiando, en los años pasados, y todavía ejemplos y estudios de coste óptimo. Haciendo formatos de intercambio de datos. Luego veremos la parte informática, XML, para que los programas se puedan pasar a los registros sin necesidad de volver a teclarar todo otra vez. Detrás de seminarios, de jornadas. Haciendo las consultas técnicas y a base de estudios e informes. Otra parte del grupo es una parte más transversal. Se podría llamar rehabilitación, sostenibilidad y smart cities. Si tuviera que definir a Marta Sorribes Gil con una palabra, diría adaptabilidad. Es decir, le pidas lo que le pidas, al final lo hace bien. Es una persona con una gran adaptabilidad. Ella, en este momento, ¿qué está haciendo? Pues está trabajando en el estudio del campo normativo de la rehabilitación y la reglamentación en España. Ya ha estudiado mucho de ello. Ya ha dado mucho feedback al ministerio en este tema. Claro, no trabaja sola. Lo que estoy diciendo es acumulativo. En ese grupo trabaja más gente. Y pueden hacerlo en la guía de aplicación del código a los edificios existentes. Y, en este momento, está haciendo un estudio en particular apoyando un proyecto de investigación que se hace en la Escuela de Caminos, con el Ministerio, que es el que realmente participa, sobre indicadores de sostenibilidad de la edificación y indicadores urbanos. Siguiente diapositiva serían las personas que trabajan en sostenibilidad, que es Seila Otero Seseña y Guillermo Sotorrío Ortega. Seila vino con nosotros fruto de un proyecto, que fue el proyecto Sofías, que fue un proyecto impacto, en el que se incorporó a lo que es la unidad para trabajar en temas de sostenibilidad. En este momento, Seila y Guillermo están trabajando en el desarrollo de una base de datos ambiental, que le llamamos OpenDAP, que tiene el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, y que pretende ser abierta, gratuita, disponible. Y, al igual que se está haciendo en Alemania, con otra, o en Austria, o en Bélgica, o en Francia, que pueda ser un referente para hacer los cálculos de declaraciones ambientales de edificio, análisis de ciclo de vida a nivel de edificio. Además, estamos colaborando en el grupo de sostenibilidad con un proyecto de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, mediante un contrato, como no puede ser de otra forma, que es un proyecto llamado HCE, que también tiene el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, y está financiado por, me parece que es el HCE, por Biodiversidad, la Fundación Biodiversidad, y en otro tipo de proyectos. Seila y yo mismo estamos involucrados en el CTN 198 de AENOR, que habla de sostenibilidad en la edificación. Ya estoy terminando, porque ha pasado mucha, mucha gente, como somos 21 personas ahora mismo, colaborando en trabajos de internos y gente de fuera. Sin Carlos Martín Durán no seríamos capaces de justificar los proyectos. Carlos es el que nos da el apoyo administrativo en todos los trabajos que hacemos. Presentar un proyecto en una convocatoria oficial es complicadísimo, todos vosotros lo sabéis bien. Bueno, pues Carlos es la persona que nos lleva las cuentas, que nos dice cómo hay que hacerlo, etc. Y además Carlos está involucrado en proyectos como el Build Up Skills, que es un proyecto de formación, es un proyecto internacional, pero es un proyecto europeo que estamos desarrollando. Carlos es una ayuda insustituible en el momento en el que hacemos cualquier tipo de trabajo con el exterior. Hay que hacer un contrato, unas tripas, no sé qué. Él se lo sabe todo, afortunadamente, si no, no daríamos abasto. Alguien también muy valioso es la parte de informática. Si tuviera que decir una palabra de Jorge Hernando Ortega, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones, diría que es una persona con recursos. Al final sabe cómo salir adelante y él solo, porque ha habido más personas, pero ahora mismo está solo, es la persona que hace toda la actividad transversal de informática. Pero tiene dos partes la transversal de informática. Por una parte, lleva la página web del Código Técnico, trabaja en las redes sociales, hace las soluciones informáticas, que no son pocas, porque si hay que comprobar cómo la herramienta ADBHR funciona a multiplataforma, es decir, por ejemplo, en Mac, ¿quién lo va a hacer? Todos miramos a Jorge y a él, pobre, al final le toca echarle más horas. Él ha estado detrás del XML, de la salida de la herramienta, y está detrás también de las retransmisiones, de las conferencias online, y de todo lo que se parezca a la informática relacionada y que no sabemos hacer nosotros. Pero él tiene otra pasión, que son los estándares de datos, el Building Information Modeling. Él está incorporado en el 41, de organización de modelos de información relativos a la edificación y obra civil. En este tema que trabajamos desde hace ya muchos años, Jorge es el que está tirando del carro todos los días, por ejemplo, haciendo que Building Smart Spanish Chapter también tenga su colaboración con el Torroja, porque sería imposible hacer otra forma. No se me puede olvidar una parte importantísima de la unidad, que es la industrialización y el apoyo a la industrialización. Desde el año 1970, el sello de conformidad Cietan está en el Instituto Eduardo Torroja. Fue el sello de conformidad Instituto Eduardo Torroja Andece. Y desde su creación ha venido dando una respuesta al sector en los temas de la prefabricación, en la industrialización. Luquesio está detrás del sello. Luquesio todos los días, con la ayuda también de otras personas de la unidad y de fuera de la unidad, trabaja por ello. Es nuestra apuesta por dar apoyo a la industrialización. Voy a nombrar a tres personas que no son de la unidad, pero todos los días trabajamos con ellos en algo. Uno de ellos es Pablo Anaya. Pablo ha estado dentro, ha estado fuera, ha estado dentro. Ahora no está dentro, ahora está en el grupo de investigación de Mari Carmen. Él es arquitecto y está también detrás del sello Cietan. Detrás de cálculos, detrás de informes, detrás de muchos temas, está Pablo. Fernando Martín Consuegra estuvo con nosotros y ahora está en el departamento de construcción. Pero en parte yo creo que su alma sigue con nosotros y sigue trabajando en muchos proyectos que hacemos y en proyectos que estamos montando, como puede ser el nuevo WANS o como puede ser algún otro que prefiero no mencionar porque estamos bajo confidencialidad y porque si no las cosas se agafan, pero se han presentado en su momento. Fernando es una persona también excelente, como todos los compañeros que he presentado anteriormente. Y que de alguna forma él con su trabajo ha llevado la unidad a lo que es, aunque ahora esté en el departamento de construcción. Y Carlos Lara, que está con Peter trabajando y que luego cuando hay que echarnos una mano en temas de estructuras, siempre está el primero para trabajar. Por último, estoy yo como responsable de esta unidad, como jefe de la unidad, y me toca pues el trabajar todos los días. Yo de mí mismo podría estar hablando mucho más del tiempo que me queda, con lo cual voy a decir poco para no ser pesado. Pero a mí me toca, además de intentar dirigir los trabajos hacia buen puerto, pues también mucha de la representación exterior. Por ello, voy a la Comisión de la Calidad, perteneciente al CSICE y a la reunión de la ASACE, que mañana, por cierto, tiene su reunión en el Ministerio de Fomento, a la Comisión Asesora para la Certificación Energética, al IRCC, que es un grupo internacional que habla sobre códigos técnicos, también al AIVC con Pilar, que es el Air Infiltration and Ventilation Center, no es Comité, o a la Asociación Española de Calidad, o a la Agrupación Estratégica Innovadora de la Cerámica, que nació de Hispalit, o a Madería Sociedad Española de la Madera, o en la Plataforma Tecnológica de la Construcción, o en tantos sitios que me tienen muy liado y siempre estando de un lado para otro, como todos mis compañeros del Instituto pueden pensar. Por tanto, ya voy terminando, creo que en el tiempo ajustado. La unidad de calidad en la construcción tiene estrategia y, sobre todo, tiene compromiso. Buscamos oportunidades para hacer el trabajo que hacemos, alianzas y, sobre todo, trabajos. El trabajo luego nos da recursos con los que contratamos a más gente y seguimos adelante. Con la Administración hemos trabajado y seguimos trabajando todos los años. Y con el Ministerio de Fomento, que además de darnos el código, porque se nos conoce, como decía desde el principio, como la gente del código, pues nos supone una continua entrada muy fuerte de trabajos y de oportunidades de relacionarnos con terceros en el propio desarrollo del código técnico. En investigación, por ejemplo, en temas de radón, en energía, en sostenibilidad, con el SOFIA, SOPENDA, por el proyecto ONCE, con el tema del Lean Information Modeling, las impresoras 3D, que acabamos de conseguir un proyecto de investigación importante. Pero la investigación muchas veces está en los departamentos, porque nosotros mismos nos integramos en los departamentos para hacer esta investigación, porque tenemos que aprender del método científico y de la forma de trabajar de los propios departamentos. Con el apoyo tecnológico, que seguimos y seguiremos, dando apoyo al Ministerio, como decía, al IDAE, a la Oficina Española de Cambio Climático, o al sector, a Hispalit, a la Agrupación Estratégica Innovadora de Cerámica, a la SEA, a Maderia, a ECOR, a los colegios profesionales, con ATECIR, con las guías, con los estudios y con todos los informes que estamos acostumbrados a producir continuamente y que, de alguna forma, nos hacen tener ese pequeño hueco en el Instituto de Autorroja. Y en las actividades de transferencia, estando siempre dispuestos a hacer cualquier tipo de cursos, de jornadas, de ponencias, o de participar dentro y fuera, en distintos foros nuestros y de terceros. No solo a nivel de la gente con titulación, arquitectos, ingenieros, sino también con los técnicos y con la formación profesional. Y por eso nos hemos ido involucrados en el proyecto internacional que se llama Build Up Skills, con la Fundación Laboral de la Construcción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comunidad, nos integramos con quien quiera pedirnoslo. Además, no tenemos por qué estar todos, podemos ser alguno, y eso funciona y, además, es muy entretenido. ¿Y dónde estamos? Pues aquí, en nuestro pasillo, trabajando todos los días, pensando que nuestro futuro es una oportunidad y que creo que este grupo está preparado para lo que haga falta. Muchas gracias.